Por segundo día consecutivo, centenares de trabajadores haitianos se manifestaron para exigir que se triplique el salario mínimo, para que pase de 5 a 15 dólares por cada jornada laboral de ocho horas, entre otras demandas laborales tales como subsidios al transporte y a la comida. Los manifestantes, en su mayoría mujeres, son trabajadores de la Sociedad Nacional de Parques Industriales Sonapi, el principal polígono industrial de la capital haitiana, dedicado principalmente a la confección textil dirigida a la exportación. Una mujer que no se identificó lloraba en medio de la marcha, gritando que 500 gordes al día no es dinero suficiente para pagar su propia alimentación. Haití atraviesa una profunda crisis económica en combinación con una fuerte inestabilidad política que se agudizó con el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio del año pasado.